La muralla es un pequeño complejo de 11 apartamentos situados en un lugar único, junto al mirador de Puerto Naos y a un kilómetro de la playa. El edificio de apartamentos cuenta con una piscina con chorros de masaje y un solarium privado amplio orientado al oeste con vistas al mar. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Todos los apartamentos disponen de cocina equipada, televisión vía satélite, caja fuerte, aparcamiento y productos de bienvenida. Hay camas supletorias y cunas disponibles bajo petición. Los apartamentos A tienen dos dormitorios y los apartamentos B grande, un dormitorio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.